Esto es una canción muy orgullosa, españoles, y voy a tocar en la gaita escocés, y muchas bendigas de Estamos aquí en Escocia por ustedes en España, sobre el tiempos difíciles ahora en España. Vive España y bendigas de Escocia, por ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.